Comenzamos o debemos de comenzar a contemplar aquellas áreas en nuestra vida Que decimos en esto lo puedo mejorar Amén, en esta área puedo mejorar En esta área puedo hacer algo para dejar un mejor legado para mis hijos Gloria al Señor, bueno creo que ya se acomodaron, vamos a dar inicio porque el tiempo va corriendo ¿Cómo se encuentran hermanos? ¿Ya despiertos todos? Sí, ¿verdad? Gloria al Señor Bueno, el día de hoy estamos celebrando el Día de los Padres Y el título del mensaje del día de hoy es el mejor legado No regalo, legado, amén El mejor legado que podemos dejar La mayoría de personas, ¿verdad? Quieren dejar o establecer un legado, ¿verdad? Quieren dejar un legado, algo que sea bueno, ¿verdad? Algo que sea único Y hay personas que entienden lo que están haciendo con su vida, ¿verdad? Algunos no entienden, algunos no logran concibir De que la vida de cada persona está siendo vista por todos los demás Especialmente por nuestros hijos Y toda nuestra vida está influenciándoles y marcando Dejando una historia para ellos seguir Y de cierto, la palabra legado proviene del latín De la palabra legato si significa o hace referencia a la idea De pasar una idea o una capacidad a otra persona ¿Verdad? Pasar una idea o una capacidad a otra persona Un legado es algo que se establece durante la vida de la persona Y después se lo transmite a alguien más O lo influencia de cierta forma Algunos quieren dejar un legado fuerte Un legado permanente, algo para bien, ¿verdad? Casi la mayoría de la persona quiere dejar algo para bien Tristemente hay personas que hacen legados para mal también Su historia, su legado Por lo cual es reconocido, puede ser para mal Todo depende de las acciones O las palabras o la vida de la persona Esto que nosotros le damos a nuestros hijos Especialmente el día que hoy estamos celebrando El Día de los Padres Debe ser un legado único Amén Un legado precioso Un legado que podemos llamar piadoso Un legado que viene sellado con la presencia de Dios El legado es algo muy importante Dado a que a quien recibe o a quien recibe nuestro legado Eso que nosotros les dejamos a ellos marcará su vida Y aún su futuro para siempre Por eso es que el canto que escuchábamos ¿Verdad? Que dice Yo quiero ser más como tú Porque Él quiere ser como yo Amén La historia, ¿verdad? De todos, cada uno de nosotros Compartimos una historia Y compartimos una historia de que Todos hemos recibido algo De nuestro Padre No solamente estamos hablando de nuestro Padre natural Nuestro Padre físico Pero todos recibimos algo de nuestro Padre celestial Y lo que aprendemos de Él Lo debemos de aprender bien Y ponerlo en práctica Y vivir, ¿verdad? En obediencia al Señor Porque eso va a marcar la historia De nuestra vida Se marca la historia de nuestra vida Y así es como vamos a ser reconocidos Y la fama o la vida que vivimos Es lo que le vamos a dejar como legado A nuestros hijos Es lo que le vamos a dejar como legado A otras personas Y eso es lo que es un legado Pero el día de hoy estamos hablando Del mejor legado que podemos dejar El mejor legado que podemos dejar Vamos a Génesis 18 Versículo 19 Y vamos aquí a mirar, ¿verdad? Génesis 18 Versículo 19 Denme fuerte amén cuando ya lo tenga por ahí Gloria al Señor Génesis 18 Versículo 19 Y dice así Porque yo sé Que mandará a sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él Aquí miramos, ¿verdad? La palabra del Señor Y miramos que Dios está dando aquí Testimonio de Abraham Qué bueno es Que la gente pueda dar testimonio De nosotros Escuchábamos a los jóvenes ¿Verdad? Dar testimonio de los padres Y no sé si algunos padres Se pusieron nerviosos Ay, ¿qué van a decir? ¿Qué les van a preguntar? Y, ¿verdad? Pero cuando alguien da testimonio De nosotros Y es un buen testimonio Pues nos damos cuenta De lo que otros ven En nosotros Amén Es el testimonio Por eso cuando los hijos Los escuchamos hablar Y los escuchamos decir Estamos nosotros Observando Lo que ellos Están Observando En nosotros Nosotros logramos Ver lo que ellos ven Logramos oír A través de sus palabras Y del testimonio De ellos Lo que ellos Han aprendido O lo que están aprendiendo De nosotros Cuando otras personas Dan testimonio De uno Pues dan testimonio De uno También de acuerdo A la historia De nuestra vida Por eso Algunos de los Jóvenes Decían ¿Verdad? Pues mi papá Es plomero Mi papá es chirroquero Mi papá hace esto Mi papá hace lo otro No se queja ¿Verdad? No hay Hay problemas O hay dolor Enfermedad Pero no se está quejando Y eso es ¿Verdad? El Podemos decir El legado Que le están dejando Porque es una idea Es una herencia Que le está dejando A la familia A los hijos Y a las personas Que le rodean Y eso Es lo que No solamente Nuestros hijos Pero también Eso es lo que Ven Las demás personas Amén Nuestra vida Y nuestra vida Marca Para bien O marca Para mal A las demás personas Pero hoy Estamos hablando Del mejor Legado Que podemos dejar Amén Del mejor Legado De algo Que quizás Algún Realmente Estamos aquí En este mundo Y hablamos Del mundo Para el mundo ¿Verdad? El ser cristiano Y el ser una persona Que cree en Dios Para el mundo Es lo peor Para el mundo Ellos dicen No es que Los cristianos Son de una forma Son así Son asá ¿Verdad? No comparten Las mismas A los mismos Principios Los mismos valores Tienen unas ideas Media raras Los cristianos Pero no importa Lo que diga el mundo Lo importante Es lo que dice Dios De nosotros Es lo importante Esta vida Es pasajera Para el mundo Y para el cristiano Aquí en esta tierra Esta vida Es pasajera Y no importa Lo que diga el mundo De usted O de mí Lo que más importa Es lo que dice Dios De nosotros Amén Porque al final De cuentas A irnos De este mundo Le vamos a ir A dar cuentas Al Señor Y mire como dice Aquí Dios De Abraham Dice El versículo 19 Porque yo Sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Amén Porque yo sé Hermanos El Señor El Señor Nos conoce Bien Nos conoce Bien Y me encanta Verdad Como Dios Está aquí Hablando De Abraham Y dice Yo conozco Abraham Yo sé Cómo es Abraham Y yo sé Que Abraham Va a mandar A sus hijos Y a su casa Que precioso Que precioso Hermano Imagínense Me gustaba Allí El micrófono Que traía Oscar Un tenedor No sé Si era amenaza Para que hablaran Pero hermano Que testimonio Y que legado Tan más precioso Estaba dejando Abraham Para sus hijos Y para su casa Que hasta Dios mismo Dijo Yo conozco Abraham Y yo sé Que Abraham Va a mandar A sus hijos Ay que hermoso Que hermoso Hermanos Tener un carácter Porque déjeme Le digo Para establecer Un legado Bueno O el mejor Legado Necesitamos Carácter Para obedecer Al Señor Carácter Para obedecer Al Señor En lo que Él nos ha enviado Y que no La gente Diga Bueno Como que sí Como que no Como que anda Un mes adentro Y anda un mes afuera Como que anda así Como que sí Creen Dios Como que no Creen Dios Como que de repente Le cae un gallito De gasolina Y quiere servir a Dios Y de repente Como que no llueve Hay un desierto Y no quiere servir a Dios Pero cuando dice Dios Yo sé Yo sé Yo sé Quien es Abraham Yo lo conozco Abraham Y yo sé Que Abraham Va a mandar A sus hijos Y a su casa Oye hermano Que precioso Que Dios Diga Eso de nosotros También Amén Que Dios Diga de nosotros Yo sé Que mi hijo Yo sé Que mi hija Va a mandar A sus hijos Y a su casa También Eso es Hermano Eso es ¿Cuál sería la palabra? Eso es Eso es tener una Buena reputación Delante de Dios Amén Mire Dios conoce Todo Mantenga ahí Su Biblia abierta Pero vaya Y mire Allí al Salmo Cien Treinta y nueve Mire ahí el Salmo Cien Treinta y nueve Salmo Cien Treinta y nueve Salmo Cien Treinta y nueve Versículo Uno Mire como dice Aquí Oh Jehová Tú me has Examinado Y conocido Amén Dios nos ha Examinado Dios ya nos Conoce Hermanos Dios nos Conoce Él es El Salmo Cien Treinta y nueve Omnisciente Él todo lo sabe Y dice Tú me has Examinado Y me has Conocido Verdad que Cuando usted va No sé si ha Comprado un animalito Un cachorro O una planta Cuando va a Comprar un Vestido O va a Comprar un Zapato Un pantalón Algo Hay personas Que lo Examinan Todo Antes de Parse aseguran Que no Ten un Hilo Para Afuera Que no Esté Descosido Que no Esté Manchado Que no Esté Arrugado Que no Se Usado Y ahí Está la Persona Examinando Evaluando Todo Y después De evaluar Y examinar Esa Prenda La persona Sabe Y Conoce Lo que Está Comprando Y dice Aquí El Salmista Oh Jehová Tú me Has Examinado Y conocido Me Has Conocido Sigue Diciendo El Versículo Dos Tú has Conocido Mi Sentarme Y Mi Levantarme Imagínense Eso Estábamos Ayer Vacilando De que Algunos Hermanos Ya saben Cuál Es Su Silla Uno Ya Sabemos Verdad En vez Nomás Miramos A ver Si Llegó Alguien Porque Ya sabemos Donde Se Sientan Verdad Y hay Unos Hermanos Que Llegan Peleando Esa 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 Para allá Quítese No Hermano La silla Esa Esa No Oire Esa Tiene Mi Forma Mire Ahí Está Mi Molde Y Dice Aquí Dios Dice Dice Aquí El Salmista Tú Has Conocido Mi Sentarme Y Mi Levantarme En Otras Palabras Dios Sabe Hermano Cuando Nos Sentamos No En Una Silla Pero Dios Sabe Cuando Nos Sentamos Aquí Adentro Dios Sabe Lo Matrimonios Ustedes Saben Lo Que Hace Que La Mujer Lo Haga Así Y Las Mujeres Saben Lo Que Hace Que Los Hombres Lo Haga Así Sabemos Cuando Nos Sentamos Dijo Alguien Por Allí Ya Se Sentó En Su Macho Y Cuando Se Sienta En Su Macho No Hay Quien Le Levante Tú Sabes Y Mi Sentarme Y Mi Levantarme Dios Sabe Lo Que Nos Da Aliento Lo Que Nos Levanta Lo Que Nos Da Ánimo Dios Sabe Todo De Nosotros Por Eso Él Dice Tú Has Conocido Mi Sentarme Y Mi Levantarme Dios Nos Conocen También Hermano El Señor Sabe Verdad Cuantas Veces De Repente Hemos Dicho Señor Ya No Quiero Servirte Me Voy A Sentar Un Momento Señor Como Que No Siento Deseos Como Que Ando Un Poquito Apagado Como Que Ando Un Poquito Desanimado Y Señor No Quiero Ir A La Iglesia Dios Sabe Cuando Y Por Que Nos Sentamos Es Más Dios Sabe Si Usted Está Aquí A Fuerzas Hello Dios Sabe Por Que Estamos Sentados El Día De Hoy Aquí Dios Sabe Si Estamos Sentados Nomás Por Compromiso Es Que Es El Día De Los Padres Y Tengo Que Ir Porque Que Tipo De Padres Sería Si No Voy Hoy Dios Sabe Nuestros Sentarnos Y Dios Sabe Cuando Nos Levantamos A Servir Si Lo Estamos Haciendo Sirviéndole Verdad Por Amor Por Ser Genuinos Por Ser Verdaderos O Si Es Por Algún Interés Malvado Dios Sabe Nuestros Sentarnos Y Nuestros Levantarnos Él Nos Conoce Completamente Bien Dice Tú Has Conocido Mi Sentarme Y Mi Levantarme Dice Has Entendido Desde Lejos Mis Pensamientos Man Cuantos Hombres Aquí No Les Ha Dicho La Mujer De Repente Yo A veces Le Digo A mi Esposo Oye Es Que Tú Tienes Como No Nomás El Sexto Sentido Sino Hasta El Séptimo El Octavo Y El Novano Cuántas Aquí Les Han Dicho De Repente Mujeres Porque Las Mujeres Son Las Que Tienen Más Sentidos Que Los Hombres No Estamos Medios Torpes Pero Cuántas Ves La Mujer Le Ha Dicho Yo Sé Lo Que Estás Pensando Alguien Le Dicho Eso Levanta Su Mano Unas Cuantas Yo Sé Lo Que Estás Pensando Cálmate No Estás Pensando De Nada Pero Ya Como Ya Sé Lo Que Vas A Decir No Lo Digas Todavía No Iba A Decir Nada Apenas Estaba Procesando Lo Que Estabas Hablando Todavía Ni Pensaba Yo Lo Que Iba A Decir Y Aquí Dios Dice Aquí Dice De Dios Has Entendido Desde Lejos Mis Pensamientos Hermanos Dios Ya Conoce Él Dice Que Él Conoce Las Intenciones Y Los Deseos De Nuestro Corazón En Mes Le Decía Vacilando Desde Que Entran Alguien Allá Por El Portón Yo Ya Sé Cómo Viene Si Viene De Malas O Viene Desde El Portón Desde Ya Los Miro Yo Ya Si Viene De Buenas O Viene De Malas Desde Ya Desde Lejos Porque Ahí Viene En El carro O Viene Ahí En El carro Y Viene y Se Va Saludando Los Hermanos que Los Mira Sonriendo Pero Dios Ya Conoce Desde Lejos Nuestros Pensamientos Y Dice El Versículo 3 Has Escudriñado Mi Andar Y Mi Reposo Has Escudriñado Mi Andar Has Escudriñado Cómo He Caminado Por La Vida Me Has Visto Cómo He Trabajado Has Visto Todas Mis Acciones Todo Lo Que He 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 Dice Hace Escudriñado Mi Andar Y Mi Reposo Cuando Estamos Reposando Y Descansando Dios Lo Ha Escudriñado Y Dice Y Todos Mis Caminos Te Son Conocidos Todos Mis Caminos Te Son Conocidos No Hay Ni Una Sola Vereda Que Pero Háigamos Tomado Que El Señor No Lo Conozca El Señor Conocen Más Déjeme Le Digo Usted Ya Más O Menos Sabe Cómo Van A Reaccionar Vamos A Decir Los Padres Ya Saben Cómo Van A Reaccionar Los Hijos Si Usted Les Da De Comer Algo Que Usted Sabe Que No Les Gusta Por Ejemplo Hay Unos Higos Que No Les Gusta Para Nada Los Mariscos Y Si Usted Les Trae Allí Unos Mariscos Usted Ya Sabe Porque Los Conoce Usted Ya Ha Visto Anteriormente Su Reacción Y En El Momento Que Le Dan Verdad Ese Marisco Al Hijo Pero Hay Otro Que Le Encanta Y Usted Ya Sabe Cual Va Ser Su Reacción Se Lo Da Y Es Lo Que Está Diciendo Dios Ya Nos Imagínense Si Llegamos A Conocer A Nuestros Hijos O A Los Hermanos O Los Amigos Imagínense Dios Como Nos Conocer A Nosotros Sabe Por Qué Porque Dios Nos Ve Día Y Noche Porque El Señor Nos Ve Desde Que Nos Levantamos Hasta Que Nos Acostamos El Señor Nos Ve Cuando Nadie Nos Ve El Señor Nos Escucha Cuando Nadie Nos Escucha Y El Señor Nos Conoce Perfectamente Bien Él Él Ya Sabe Hermano Cómo Nosotros Reaccionamos Él Ya Sabe Cómo Nos Nos Conducimos Por La Vida Y Cuando Dios Está Diciendo De Abraham Está Diciendo Porque Yo Sé Amén Porque Yo Sé Él Está Diciendo Porque A mí Me Consta A mí Me Consta Cómo Va Reaccionar Abraham A mí Me Consta Lo Que Abraham Va a Hacer Con Mi Palabra A mí Me Consta La Vida De Abraham Y Es Lo Que Está Diciendo Aquí La Palabra Dice Allí En Génesis 18 19 Porque Yo Sé Que Mandará Hermano Que precioso Es Saber De Que Dios Aún Sabe Con Quien Cuenta Para Enviarle Y Mandarle Un Mensaje A Sus Hijos Eso Es Precioso Hermano Y Déjeme Le Digo Que Quizás Si Usted Dice Me Siento Como Que No Soy Abraham Podemos Aprender A Ser Como Abraham Si Se Trata De Moldear Y Formar Carácter Amén Es La Forma Cómo Podemos Nosotros Llegar A Tener Un Buen Legado Para Nuestros Hijos Un Buen Legado Para Nuestra Familia Un Buen Legado Para Nuestros Nietos Cómo Tener Tener Mejor Legado Para Nuestra Familia Para Nuestros Hijos Y Aún Para Nuestros Nietos Y Bisnietos Si alguien Desea Tener Bisnietos Verdad Pero Imagínense El Mejor Legado Porque Yo Sé Que Mandará Que Palabras Tan Más Preciosas No Que Diga Al Señor Ay No No Le voy A decir Porque Yo Sé Que No Lo Va A hacer No No Le voy A dar Nada Porque Hermano Déjeme Le Digo Porque Yo Sé Que Mandará A Sus Hijos Que Palabras Tan Más Preciosas El Señor Sabía Que Abraham Iba A Mandar A Sus Hijos Él Se Iba Encargar De Ir Y Decirles A Sus Hijos Míos Hijos Míos Hay Que Andar En El Camino Del Señor Mire Que De Él Él Dice Yo Sé Que Abraham Les Va A Mandar Yo Sé Que Abraham Va A Ir A Sus Hijos Hijos Familia Hay Que Servir Al Señor Hay Que Caminar En La Palabra Del Señor ¿Por qué Sabía Esto? ¿Por qué Dios Lo Sabía? Porque Dios Conocía Abraham Y Dios Sabía Que Abraham Era Un Hombre Con Un Carácter Íntegro Un Hombre Que Estaba Dispuesto A Dejar Su Casa Y Su Parentela Y Dejar Todo Con Tal De Seguir Al Señor Y Es Lo Que Se Necesita Estar Nosotros Dispuestos A Dejar Todo Para Seguir Al Señor Ciertamente Podemos Trabajar Cuando Hablamos De Legado O Herencia Algunas Personas Lo Primero Que Piensen No Les Voy A Dejar Una Compañía Les Voy A Dejar Casa Les Dejar Dinero Les Dejar Buena Reputación En El Mundo Estas Cosas Todo Eso Es Pasajero Ahora No Estoy Diciendo Que Es Malo Es Pasajero Y No Es Malo Porque Aún La Palabra del Señor Dice En Proverbios Nos En Dejar Dice Que El Hombre Bueno O El Bueno Deja Herencia Para Los Hijos De Sus Hijos Así Que No Es Malo Pero Hay Algo Mucho Mejor Que Eso Y Algo Mucho Mejor De Cosas Materiales Es Dejar Un Carácter Que Sigue Al Señor Un Testimonio De Una Persona Que No Solamente Profesa Conocer Al Señor Pero Una Persona Que Da Ejemplo Con Su Vida De Que Está Siguiendo Al Señor Es El Mejor Legado Déjeme Le Digo Ese Es El Legado Más Rico Y La Herencia Más Rica Que Le Puede Dejar A Un Hijo Es Ser Un Hombre Que Sigue Al Señor Es El Mejor Legado Seguir Al Señor Con Todo Su Corazón Y Dios Sabía Que Abraham Estaba Dispuesto A Hacer Eso ¿Por qué? Porque Abraham Hermano Para Que Nosotros Puedamos Enseñarle A Nuestros Hijos Y Mandarle A Nuestros Hijos Que Guarden El Camino Del Señor Es Porque Nosotros También Lo Estamos Haciendo Si Usted No Le Puede Dile a Su Hijo Hijo Vaya A la Iglesia Cuando Usted No Está Yendo A La Iglesia Algunos Que Lo Dicen Pero No Es El Mejor Ejemplo No Le Puede Hijo Así Es Como Se Establece Un Legado El Hombre Sale Y Hace Verdad Un Ejemplo Hablando De Diferentes Legados Hay Personas Que Tienen Principios Cierto Si usted Recuerda En Los En Libro De Jeremías Eran Los Recabitas Los Recabitas Verdad El Señor Le Dijo A Jeremías Jeremías Ve Y Invita A Los Hijos De 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 Racabra Que Vengan Los Recabitas Y Pones Botellas Allí De Vino Pones Unos Vasos Y Pones A Beber Vino Y Llegan Los Recabitas Y Jeremías Le Dice Beban Vino Y Los Recabitas Dicen No No Vamos A Beber Vino Pero Porque No Porque Nuestro Padre Nos Envió Estaba Hablando Ya De Su Tatarabuelo Nos Envió Que Nunca Deberíamos De Beber Vino Y Hasta El Día De Hoy Ninguno De Nosotros Bebe Vino Y Luego El Señor Le Dice A Jeremías Ve Jeremías Ve Y Dile A Mi Pueblo Porque Ellos Han Podido Honrar A Un Mandato De Su Padre Y Israel No Honrado Mis Mandatos Y Eso Es Lo Que Es Un Legado Se Quedó Un Legado Ahí Establecido Por Ese Padre Que Le Mandó A Sus Hijos Tradición Pero Les Estableció Un Mandamiento Para Sus Hijos Y El Día De Hoy Verdad Hay Muchas Personas Que Están Dejando Vamos A Decir Un Muy Buen Y Excelente Legado Amén Están Algunos Verdad Los Que Estaban En El Mundo Y Vinieron A Cristo Comenzaron A Soltar Aquellas Cosas Que Les Estaban Robando El Dar Un Buen Ejemplo Como Padre Como Esposo Un Legado Por Ejemplo Yo No Sé Si Usted Allá En Su Tierra En Su Rancho Había Alguien Que Tenía Un Mal Legado Por Su Estilo De Vivir Allá Con Nosotros Había Uno Que Le Había Había Algún Convivio Llegaba El Hombre Se Emborrachaba Y Quedaba Tirado Ese Fue Su Legado El Tirado Donde Quiera Se Lo Encontraba Tirado Ese Fue Su Legado Todos Lo Reconocieron Hay Otros También Que Le Decían Allá En El El Bandido Su Legado Era El Bandido Porque En Las Rancherías Cuando Algo Se Perdía Era El Bandido Ese Hombre Tenía Su Fama Tenía Su Reconocimiento Verdad Por Su Conducta Por Su Estilo De Vida No Porque Lo Que Hablaba Sino Por Lo Que Hacía Dejó Su Legado Y Luego Pues Bueno Estaban Allá Los Bandidillos Que Eran Los Hijos Del Bandido Les Había Transmitido Verdad Un Legado Entonces Ya Cuando La Gente Quería Reconocer O Decir De A Quien Familias Estaban Referiendo Oh La Del Bandido La Familia Del Bandido Los Bandidillos El Bandido Ese Era Su Legado Entonces Podemos Dejar Mal Ejemplo Un Mal Legado Y Eso Lo Que Le Estamos Dejando A Nuestros Hijos Por Ejemplo Si Le Digo También El Nombre De Personas O Personajes Que Hemos Escuchado Del Mundo Dejado Mal Ejemplo ¿Usted Entiende Como Por Ejemplo Si Le Digo Nombre Gavino Barrera Alguien Sabe Los Mexicanos Quien Era Gavino Barrera Dejaba Mujeres O Hijos Por Donde Quiera Ah Bueno Ese Fue Su Legado Esa Fue Su Historia Ahora Imagines Hermanos Sin El Tirao El Bandido O Gavino Barrera Sin darse Cuenta Ellos Estaban Viviendo Su Vida Sin Importarles Lo Que Dios Decía Y Ellos Dejaron Su Legado Y Su Legado Fue Influencia Para Sus Hijos Y Para Los Que Le Conocieron Fue Influencia Fue Por Lo Que Le Reconocieron Ahora Imagines Hermano Cuando Nosotros Nos Damos Cuenta Padres Cuando Nos Damos Cuenta Padres Que Nuestra Vida Es Reconocida Por Otras Personas Y Más Sobre Nuestros Hijos Y Les Queremos Dejar Nosotros Un Buen Legado Allí Es Donde Nosotros Comenzamos O Debemos De Comenzar A Contemplar Aquellas Áreas En Nuestra Vida Que Dicimos En Esto Lo Puedo Mejor Amén En Esta Área Puedo Mejor En Esta Área Puedo Hacer Algo Para Dejar Un Mejor Legado Para Mis Hijos Y Abraham Hermano Es Lo Que Está Diciendo Imagínese Aquí Me Encanta Hermano A mí Cuando Dios Mira Algo En Nosotros Como Hombres Algo Digno De Resaltar Algo Digno De Dar Conocer A Los Demás Hombres Para Las Más Personas Para Que Puedamos Nosotros Aprender De Esto Porque Todo Lo Que Fue Escrito No Es Para Solamente Apuntarnos El Dedo Mira Que Bueno Fue Abraham Mira Que Malo Eres Tú No Es Con El Propósito De Nosotros Mirar A Hombres O A Personas Piadosas Que Sirvieron A Dios Y Mirar Cómo Nosotros Podemos Hacer Cambios En Cristo Para Llegar A Hacer Lo Que Dios Quiere De Cada Uno De Nosotros Por Eso Dice Verá Que Yo Sé Que Mandará Yo Sé Que Mandará A sus Hijos Y A su Casa Después De Si Que Guarden El Camino De Jehová Yo Sé Que Los Va Mandar Que Les Va Instruir Que Les Va Enfadar Que Les Va Enseñar Dice Yo Sé Que Les Va Estar Hablando Yo Sé Que Va Estar Orando Por Ellos Y Por Eso Es Que Cuando Usted Mira Toda La Historia Dios Estaba Ahí Pensando Le Cuenta De Algo Que Provenía De Dios Sabía Que Se Le Iba Transmitir A Sus Hijos Y Hermanos Ese Es El Mejor Legado Que Podemos Dejarle A Nuestros Hijos Cosas Materiales Son Buenas Pero No Son Eternas Y El Conocimiento De Dios Es Eterno Porque A Través De Eso Nuestros Hijos Pueden Recibir Lo Que Es La Salvación Y La Vida Y Por Eso Que Está Diciendo Dios De Abraham Dice Yo Sé Que Mandará Sus Hijos Y A Su Casa Después De Si Que Guarden El Camino De Jehová Haciendo Justicia Y Juicio Él Les Va A Mandar Y Les Va A Decir Hijos Esta Esa Forma De Vivir Hacer Justicia Y Juicio Vivir Bien Delante Del Señor Y Eso Es Lo Que Está Enseñando Verdad Que Nuestra Conducta O La Conducta De Abraham Sería De Bendición Para Sus Hijos Nuestra Conducta Nuestra Forma De Vivir Es Podemos Ser Una Bendición Que Le Entregamos A Nuestros Hijos Mire Ahí También Rápidamente Conmigo Proverbios 20 De Cierto La Utilizaron En El Video Verdad La Escritura Mire Proverbios 20 5 Proverbios 20 Versículo 7 Perdón Proverbios 20 Versículo 7 Proverbios 20 Versículo 7 Mire Lo Que Dice Aquí Camina En Su Integridad El Justo Sus Hijos Son Dichosos Después De En Otras Palabras El Hombre Íntegro Camina En Su Integridad Dice Camina En Su Integridad El Justo Sus Hijos Son Dichosos Son Bendecidos Son Bienaventurados Por Como Camina El Justo En La Forma En Como Nosotros Nos Conducimos Nuestros Hijos Son Bienaventurados Ellos Son Bendecidos Porque Nuestra Forma De Vivir Nuestra Forma De Caminar Les Está Sirviendo A Ellos Como Ejemplo Y Ese Es El Mejor Legado Que Nosotros Le Podemos Dejar A Nuestros Hijos Por Eso Le Digo Padre Usted Yo Lo Que Podemos Hacer El Día De Hoy Es Evaluar Nuestra Vida Evaluar Nuestra Conducta Evaluar Nuestra Obediencia Hijos Y Miraba El Video Y Nuestros Hijos Muchos Con Cascos Con Martillos Cerruchos Y Trabajando Pero Que Ese No Sea Nuestro Único Ejemplo El Trabajar Porque Necesitamos Trabajar Pero Que No Sea El Único Sino Que Ellos Puedan Recibir De Nosotros Una Herencia Espiritual Que Ellos Nos Miren Orar Que Ellos Nos Escuchen Compartir Con Palabra Que Ellos Nos Miren Sirviendo Al Señor Que Ellos Nos Miren Caminando En Integridad Que Cuando Nuestros Hijos Nos Miren Cuando Nadie Más Nos Ve Que No Digan Nuestros Hijos Ay Mi Papá Como Que Aquí En La Iglesia Hace Una Cosa Y Afuera Otra Que No Miren Eso Que Mejor Que Miren Integridad Que Lo Que Somos Aquí Adentro Es Lo Mismo Que Somos Allá Afuera Amén Esas Son Las Palabras Que Miramos De Dios Hacia Abraham Dice Porque Yo Sé Que Abraham Les Va A Enseñar Él Les Va A Decir Vivan Verdad En Justicia Y En Juicio Y Caminen En El Camino Del Señor Por Eso Le Digo Padre Si Usted Se Ha Sentido Un Poco Débil Que Ha Sentido Menguar No Mire Hay Unos Hijos Bien Atrevidos Si Usted De repente De repente Vienen Los Hijos Y Usted Le Dice Hijo Usted No Puede Tener Novio Usted No Puede Tener Novio Por Que No Papá Por Que No Y Tú No Tu Viste Verdad Que Si Son Unos Así Y Tú No Tu Viste Y Papá Mamá Tú No Y Ahí Es Donde De De repente Lo Quieren Como Medio Atrapar A Uno Pero Ahora Que Estamos En Cristo Hermanos Nuestra Vida Debe De Ser Una Vida En Integridad Y Decir Nosotros Hijo Te He Dado Ejemplo Amén Te He Dado Ejemplo De Lo Que Es Servir A Cristo Te He Dado Ejemplo De Lo Que Es Caminar En Integridad Te He Dado Ejemplo De Lo Que Es Vivir En Verdad Y En Justicia Y Hermanos Déjeme Le Digo Ese Es El Mejor Legado Que Le Podemos Dejar A Nuestros Hijos Que Ellos Miren Nuestra Vida Que Ellos Miren Nuestra Carácter Que Ellos Miren Como Nosotros Vivimos Pero Sobre Todo Que El Señor También Puede Dicir Porque Yo Sé Que Mi Hijo Hará Lo Que Yo Le Enviado Hacer Lo Pido Que Por Favor Se Ponga De Pie Conmigo En Esta Hora Padre Madre Joven Quien Quiera Que Sea Usted En Esta Hora Que Este Aquí Le Voy a pedir Que Por Favor Se Ponga De Pie Y Le Voy A Pedir Que Ahí Donde Está En Esta Hora Puedamos Quizás Hacer Una Pregunta Al Señor Y Decirle Señor Que Dices Tú De Mi Estoy Dejando El Mejor Legado Para Mis Hijos O En Qué Áreas Puedo Yo Mejor Mi Vida En Qué Áreas Puedo Yo Esforzarme Para Llenarme Más De Tu Presencia Y Dejar Así Un Mejor Legado Para Mis Hijos Hoy Yo Te Altar Iglesia Padres Especialmente Padres Pero La Iglesia Porque La Palabra No Solamente Es Para Los Padres La Palabra Es Para Cada Uno De Nosotros Como Te Conoce La Familia Como Te Conocen Los Amigos Como Te Conoce Dios Dejemos El Mejor Legado Dejemos El Mejor Legado Para Que Sean Bendecidos Nuestros Hijos Y Los Hijos De Nuestros Hijos Es La Mejor Herencia Que Les Podemos Dejar Es La Mejor Herencia Que Les Podemos Dejar A Ellos Un Legado De Un Hombre Que Sigue A Dios En Integridad La Herencia Más Más Rica Que Les Podemos Dejar Porque Eso Es Eterno Y Eso Es Lo Que Agrada Al Señor Te Invito Que Juntos Vengamos A Este altar Y Que Juntos Puedamos Por Un Momento Adorar Al Señor Y Dile Señor Dame Sabiduría Dame Inteligencia Dame De Tu Poder Señor Lléname De Tu Espíritu Santo Para Yo Poder Vivir Delante De Mis Hijos Delante De La Familia Delante De La De La Congregación O Delante De Este Mundo Pero Especialmente Delante De Ti Que Yo Pueda Vivir En Integridad Que Sea Mi Mejor Legado Cosas Materiales Lo Que Le Deje Solamente A Mis Hijos Que No Sean Cosas Materiales Oficios O Otras Cosas Que Les Deje A Ellos Pero Que Mi Mejor Legado Seas Tú Una Vida Sirviéndote A Ti Una Vida Obediente A Ti Fiel A Ti Fiel A Ti A Ti A Ti 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 que el Señor derrame sobre tu vida que te extienda su amor y te muestre Dios te mire con agrado y te pago Dios te guarde y bendiga que el derrame bendición sobre tu vida Padre para que a través de tu vida tus hijos y tu descendencia sea bendecida esfuérzate Padre esfuérzate Padre para dar palabra consejo y ejemplo para tus hijos y los hijos de tus hijos esfuérzate cada día esfuérzate 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 que sea el Señor el que te esté fortaleciendo cada día gracias yo me no no esfuérzate Gracias.